El tema de la justicia social En nuestra primera parte de la mañana vamos a hablar acerca sobre un concepto bíblico de justicia social, de donde viene eso, porque la iglesia tiene que hablar y trabajar con justicia social, que es eso, de donde viene y tal vez el más importante, lo que nos diferencia de los conceptos de justicia social que hay ahí en el mundo Cuál es la peculiaridad, esa es la palabra, de una intervención social, de un trabajo social basado en la iglesia Podemos poner la presentación por favor Vamos a orar una vez más Señor, muchas gracias por este tiempo Pedimos una vez más que venga a controlar, que venga a hablar a nuestros corazones, que venga a revelar cosas, traer claridad, poner nuestros pensamientos cautivos a Cristo para que conocemos la verdad, tu verdad Tengamos en esta mañana revelación, sobre todo que mis hermanos y hermanas puedan salir de aquí fortalecidos con poder en sus hombres interiores, pero también más equipados para hacer la buena obra Y con eso traer gloria a tu nombre, y con eso traer gloria a tu nombre, oramos en nombre de Jesús, amén Ok, la iglesia y la justicia social Vamos a hacer un poquito, hablar un poco de la base bíblica para eso, y ver que viene desde el antiguo testamento Entonces cuando hablamos de obra social, no es algo nuevo, no es algo, una moda, algo que es bueno, porque es bonito, porque se espera de nosotros Hablamos de un concepto profundamente arraigado y realizado en el carácter de Dios y en el plan de Él para su pueblo La palabra en hebreo, hebraico, hebreo, es tzedakah, que quiere decir reparar situaciones injustas Diga tzedakah Están hablando hebreo, de nuevo, tzedakah Interesante que hay mendigos en Asunción, mendigos que piden las cosas en la calle ¿Cómo piden? ¿Cómo piden? Cuando estás en la calle y un mendigo te pide algo que habla Dame, o pobrecito de mí, ayúdame, por favor, y todo eso ¿Tú sabes cómo un mendigo pedía esmolas en Israel? Tzedakah Justicia Justicia ¿Puedes imaginar un mendigo aquí en la calle? Justicia Es otro concepto Hágame justicia Tú tienes, yo no Así era en Israel En el pueblo de Dios Es un otro concepto Basado en la dignidad humana En la igualdad de oportunidad Para todos Entonces este es el concepto Y tiene que ver con una manera de vivir ¿Tienes sus Biblias ahí? Yo voy a pedir que ustedes, alguien, por favor, lea estos versos de Deuteronomio 15 De 7 a 11, por favor, en español Es más fácil Por favor Alonso Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales Que brotan en vegas y montes Tierra de trigo y cebada De vides, higueras, granados Tierra de olivos, de aceite y de miel ¿No? 15, 7 a 11 Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades En la tierra que Jehová tu Dios te da No endurecerás tu corazón Ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre Sino abrirás a él tu mano liberalmente Y en efecto te prestarás lo que necesite Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo Cerca está el año séptimo El de la remisión Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso Para no darle Porque él podrá clamar contra ti a Jehová Y se te contará por pecado Sin falta le darás Y no serás de mezquino corazón cuando le des Porque por ellos te bendecirá Jehová tu Dios En todos tus hechos y en todo lo que emprendas Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra Por eso yo te mando diciendo Abrirás tu mano a tu hermano Al pobre y al menesteroso en tu tierra Gracias Mira que Dios está estableciendo aquí las reglas Sobre cómo el pueblo de Dios El pueblo de Israel debería vivir Son reglas de justicia social Y una cosa que me encanta en la palabra de Dios Es que no es una cuestión de lo que llamamos hoy De caridad cristiana En el sentido que solamente un sentimiento Que yo puedo decidir hacerlo o no Depende de cómo me siento Si estoy bien hoy voy a dar a alguien Si consigue movilizar mi corazón Me hacer llorar Oh pobrecito Yo voy a ayudar Si no, no, hoy no Israel era ley Venía en el marco legal Dios había promulgado su intención Para el pueblo de Dios En el versículo 4 Él habló a Israel Para que no haya pobre en ti Esta era el designio El deseo inicial de Dios No debería haber pobreza en Israel Para que entre ti no haya pobre En el versículo 7 Si hubiera algún pobre entre vosotros Hagan eso En el verso 11 Pues nunca dejará de haber pobres en la tierra Que extraño, ¿no? Verso 4 Para que no haya pobreza Verso 7 Cuando ver pobre Verso 11 Pues nunca dejará de haber pobres en la tierra ¿Qué pasa en estos versos? Dios se ha confundido Tenía un propósito Pero ya sabía que el pueblo de Israel No iba a cumplir No tenemos evidencias históricas Desafortunadamente De que el pueblo de Israel Cumplió la ley del año sabático Y de forma práctica Pero aquí es importante Que viene del Antiguo Testamento Las directrices básicas Que Dios tenía Para una vida en sociedad ¿Una vida en qué? El principio del año sabático O del año del jubileo Es que Cuando se cerraban las deudas Aquella generación No sufria las consecuencias Del pecado De la generación anterior Para que se hubiera Igualdad de oportunidades Es exactamente Lo que no tenemos hoy Porque salimos Para una corrida Y uno sale de aquí Otro sale de adelante Porque tiene más oportunidades En Israel El principio era El perdón de las deudas Para que hubiera Igualdad de oportunidades Y ahí sí Podemos hablar de meritocracia Un concepto De justicia social Para que no hubiera Pobreza en Israel La ayuda a los desfavorecidos No estaba vista Como un acto de bondad Sino como una obligación ética No es acto de bondad Viene de una conducta ética Como un resultado De algo que Dios Ya ha hecho Por nosotros Así son los cristianos No agimos solamente Por los resultados De un proyecto social Claro Queremos resultados No agimos Porque las personas Merecen algo Sino porque Adoramos a Dios Que primero Nos ha bendecido Este es El segredo De la fuerza Para servir Con alegría Porque si miras En las personas Que estás beneficiando Muchas veces Vas a perder la alegría No corresponden Pueden hacer cosas Que no espera Los resultados Pueden demorar A venir Pero el segredo De mantener La alegría Es mirar en Dios Y tener Esta conciencia De la obligación Ética Que nos debe Mover Y En el texto bíblico El incumplimiento De esas obligaciones Es considerado Como un acto Gravísimo ¿Cómo puede decir Eso Mauricio? Pregunto a ustedes ¿Cuál fue El pecado De Sodoma? Cuando hablamos Esto es una Sodoma O Tú eres un Sodomita ¿Qué pensamos? ¿Qué tipo de pecado Pensamos? Los pecados De la sexualidad Que es algo Que la iglesia Está obcecada Por los pecados De la sexualidad Claro que había Pecados De sexualidad En Sodoma La Biblia El texto bíblico Nos enseña Eso Pero Vamos a ver Lo que dice Ezequiel 16-49 Que es un texto No muy conocido En la iglesia Alguien lee Por favor Y del necesitado Puedes leer una vez más Por favor Ezequiel Esta fue la maldad De Sodoma Tu hermana Soberbia Pan de sobra Y abundancia De ocio De ocio Tuvieron ella Y sus hijas Y no fortaleció La mano Del afligido Y del necesitado Excelente Gracias Mira Cuán en serio Fue para Dios Este pecado De Sodoma No hablamos De esto Tanto En las iglesias Pero había También el pecado De la injusticia Social De la dureza Del corazón Hacia Lo más vulnerable Esto desagradó A Dios Porque el pueblo De Dios Había recibido Órdenes E instrucciones De hacer la justicia Sed acá La fe cristiana Exige El compromiso Con el otro Y con la acción Esto es importante Que hablé un poquito Ya La manera De Dios Bueno Reflexionamos Quien Dios Es En nuestro servicio Comunitario En nuestros proyectos Y Dios No solamente Nos ama Como un concepto Como una idea Dios ha sido Prático Tan práctico Que se ha Encarnado En Cristo Dios Crió un proyecto Un proyecto De intervención Intervió En la tierra Nació Creció Murió Podíamos tocarlo Verlo Sentirlo Escucharlo Discursamos Pero tiene que Se transformar En acciones Concretas De intervención Que alcancen A la gente Porque Dios Es así No es una filosofía Pero esta Estas acciones Tienen que ser Bien planeadas Vamos a hablar Después sobre eso Tienen que traer Un resultado Efectivo No No centrado En el donante Voy a poner así Sino En la persona Que tú quieres ver La vida cambiada Porque La acción Cristiana Es para No para que Nos sintamos bien Sino para que El otro Alcance La plenitud Que Dios Quiere Dar a él Las intenciones De Dios Para la persona Que estamos O la comunidad Que estamos Serviendo Bueno Aquí Varios puntos Del antiguo Testamento Que es El fundamento De nuestra acción Como cristianos El evangelio El cristianismo Viene del judaísmo Nuestras bases Que fueron Reafirmadas En Cristo Y en Juan Bautista Vienen De Israel Entonces Es importante Saber Que hay En Israel Que tiene que ver Con eso Y como eso Es aún más Radicalizado En Nuevo Testamento Con Cristo Y con Juan Bautista Voy a hablar Sobre eso Y después Con propio Jesucristo Año sabático El año De la posesión De la tierra Este texto Éxodo 23 Habla del Pousio De la tierra No sé cómo decir En español Es cuando la tierra Tenía que ser No se cultivaba La tierra Y los frutos Iban para los pobres También Un otro Principio De Israel Que tiene que ver Con justicia social Había también Preocupaciones Por las condiciones De vida Del trabajador Alguien lee Por favor Deuteronomio 24 14 15 Rápidamente Deuteronomio 24 14 15 16 16 23 22 22 23 23 24 25 26 29 28 29 30 30 29 30 31 30 31 31 29 No clame contra ti Jehová Y sea en ti pecado Tiene que ver Perfecto Claro, hacemos así Para quedar un poco más participativo Ustedes pueden leer, participar Pero en el micrófono Está siendo grabado De nuevo por favor hermana Es bueno para fijar El contenido No oprimirás al jornalero Pobre y menesteroso Ya sea de tus hermanos O de los extranjeros que habitan en tu tierra Dentro de tus ciudades En su día les dará su jornal Y no se pondrá el sol sin dárselo Pues es pobre Y con él sustenta su vida Para que no clame contra ti A Jehová Y sea en ti pecado Tiene que ver con Tiene que ver con condiciones de vida Del trabajador en Israel El trabajador tenía que recibir Su salario justo a tiempo Esto ha influenciado Esto ha influenciado en los países En los estados modernos Viene de la Biblia Tiene también que ver con justicia Justicia social También había disposiciones orientadas A la protección del consumidor Como medidas exactas Y precio justo Deuteronomio 25, 13 y 16 ¿Quién va a leer por favor? Aquí Por favor Usa balanzas exactas Cuando tengas que pesar la mercadería Y que tus medidas sean completas Y legítimas Así Así es Usa siempre pesas y medidas legítimas Para que disfrutes de la larga vida De la tierra Y que el Señor te da Tiene que ver con justicia En las relaciones Comerciales En los cambios Por ejemplo Tú vas a la feria Compras Un kilo de tomate Tomate O papas O lo que sea Y hay un pesito falso En la balanza De 100 gramas Y llevas solamente 900 gramas Pero pagas un kilo En las relaciones En nuestras relaciones Comerciales O tienes Una propiedad Vas a ponerla cerca Y en vez de poner aquí Pones Un metro más allá Para ganar Enriba de tu hermano Dios llama eso de Maldición Está en la Biblia Dios llama eso De Maldición Es serísimo Porque estás heriendo Un principio De la justicia Dios es justo Entonces cuando vas a vender Algo Precio justo Cuando vas a negociar Algo No intentar ganar Encima de tu hermano De otra persona Así debería ser Israel Todo eso Todo eso tiene que ver Con justicia social Si vas a contratar Un servicio De una persona Más vulnerable No lo exploite Paga el valor Justo por el servicio Paga en día Cosas que deberían orientar La ética Del pueblo de Dios Imagínate una sociedad Así Donde confías En el próximo Que el precio Es justo Que la mercadería Viene completa Que no está adulterada Compras gasolina Pero ponen 20% de agua Pero estas cosas No pasan en Paraguay Solamente en Brasil Las relaciones Humanas De intercambio De económicos Son malas Son crueles La sociedad Es mala Consigo misma Esto Vuelve Para nosotros Uno De los fundamentos Para la prosperidad De una nación Es la confianza En las relaciones Y en las instituciones Si vives Con miedo Pero van a pasar El calote Van a pasar Para atrás El banco Va a me cobrar El interés No sé qué Es imposible Construir una sociedad Próspera Así En Israel Había este Mandamento De confianza En las relaciones Con precios Justos Con medidas Exactas Si compras algo Un kilo Es un kilo 200 metros Cuadrados Es 200 metros Cuadrados Y también Había todo Un mandamiento De apoyo A los pobres Levítico 25 35 Por favor Y cuando tu hermano Empobreciere Y se acogiere A ti Tú lo ampararás Como forastero Y extranjero Vivirá contigo Había una preocupación De cuidado Con los más vulnerables Con los más pobres Había una dirección En el viejo testamento De toda una educación De la educación De la educación De la solidaridad Lo de donar Esto después Ha influenciado Una ética Protestante De trabajo De trabajo Que enseñó John Wesley En el avivamento De Wesley En Inglaterra Siglo XVIII Cuando enseñaba En la iglesia Sobre fundamentos Éticos En el campo Económico Hablaba de Trabaje Lo máximo Que puedes Economice El máximo Que puedes Y done El máximo Que puedes Ahora imagínate Una sociedad Donde la gente Trabaja mucho Valora el trabajo Trabajo Como el sentido De adoración Como es el sentido Hebreo La palabra En hebreo Para adoración Para trabajo Es Avad Otra palabra En hebreo Diga Avad La palabra Para adoración En hebreo Es Avad La misma palabra Trabajo Y adoración Trabajo En español O trabajo En portugués Viene Del latín Tripallium ¿Sabe qué es Tripallium? Un instrumento De tortura Una visión Latina Del trabajo Pero la visión Hebraica Hebrea Del trabajo Es Avad Adoración Por eso El judeo Habla Vamos al servicio De la sinagoga El servicio De adoración Es el mismo servicio Que se hace En el día a día En el trabajo Con las manos En inglés En inglés FX Big Entonces es una otra Manda de comprender Trabajo John Wesley Enseñó Trabaje Como adoración Entonces ganar dinero Es bueno, no es pecado Por medio de trabajo Dios quiere eso Pero economice El máximo que puedes O sea, una vida Frugal Una vida simple El cristiano no ostenta No es pecado Tener dinero, pero La ostentación en un mundo caído De tanta pobreza y desigualdad Entonces tú tienes Para sus necesidades, para tus sueños Pero economice, o sea, tenga Poupanza Ahorro, esto es diferente Tenga ahorro De nuevo, la base Para la prosperidad de una nación es ahorro Porque si no hay ahorro No hay capacidad de inversión Trabajas Ahorras Y el tercero pilar es Donas Donas Entonces, imagina una sociedad Que empieza a practicar eso Las personas Empezan a practicar eso A hacer eso Hay un círculo virtuoso De prosperidad Esto enseñó John Wesley En Inglaterra En un tiempo Que Inglaterra Estaba muy, muy pobre Comienzo del siglo XVIII Y hizo así Como país Pero eso viene De una ética Del Antiguo Testamento Que vino de los judíos De una dirección De Dios Para su pueblo En el campo económico En el campo De la justicia social Una educación Del corazón Para la solidaridad No es algo que tú haces Pontualmente Su corazón Está predispuesto Educado Para practicar la solidaridad También hay otros textos Bueno, no vamos a leer De olivas, bayas Viñas, espigas Que tienen que ver también Con lo que Sobellaba De la cosecha Que era para Ser dejado a los pobres También hay un principio Aquí importante Y también la promesa De una vida plena Para aquel que practica La justicia La alegría Que es bendecir a la gente Donar Bendecir Hacer actos de justicia Es una bendición Para quien lo practica Son principios bíblicos Aquí Aquí quiero hablar Muy interesante Este texto De hechos Limosnas Esmolas Voy a leer Este yo voy a leer Hechos Capítulo 10 Versos 1 a 4 En Cesarea Vivía un hombre Mira Ya estamos en el Nuevo Testamento Hablamos de principios Fundantes En el Viejo Testamento Antiguo Testamento Ahora Nuevo Testamento En Cesarea En Cesarea Vivía un hombre Llamado Cornelio Que era el centurión Del regimiento Conocido como italiano Cornelio 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 era un hombre Piadoso Y temeroso De Dios Lo mismo que toda su familia Pues ayudaba Con mucho dinero Al pueblo Y siempre Oraba a Dios Un día Como a las 3 de la tarde Cornelio Tuve una visión En la que claramente Vio Un ángel de Dios Entraba En donde él estaba Y le hablaba Por su nombre Cornelio miró Fijamente El ángel Y con mucho temor Le preguntó Señor ¿Qué se ofrece? Y el ángel Le respondió Dios Ha escuchado Tus Oraciones Y la ayuda Que has dado A otros Le ha recibido Como una Ofrenda Ay, ay, ay Mira ¿Qué pasó En Cornelio En este episodio De Cornelio Y su familia? Hasta este momento En la cabecita De los apóstolos Aunque ya habían Vivido Todo lo que Vieron con Cristo Para ellos La salvación Del evangelio Era solamente Todavía solamente Para los judíos No habían entendido Que era para todos Y aquí Con esta experiencia De Cornelio Tenemos Un hecho Histórico Fundamental Para toda la humanidad Que en la casa De Cornelio Vino el Espíritu Santo Y ellos Empezaron A hablar En lenguas Estranhas Reciberan El Espíritu Santo ¿Ustedes creen eso? Amén Una evidencia De que el Espíritu Santo Había Llegado A los gentios Para eso Era una Para los apóstolos Esto era Una Quebra De paradigmas Tremenda Porque es Completamente Inconcebible Que un no judío Porque los judíos Tenían la ley Y la revelación Receber El Espíritu Santo Es casi Como para nosotros Un perro Empezar A profetizar Porque los gentios Eran como Que casi Animales Y ahí Tengo Cornelio Hablando En lenguas Estranhas Por el Espíritu Santo Y ahí Hubo Una ruptura Paradigmática Una comprensión De que el evangelio Era para todos Gloria a Dios Porque yo no soy judío Yo recibí el evangelio Como nosotros Aquí Pero ¿Qué tiene Cornelio De tan especial? Que En él Y en su familia Ha habido Esta ruptura Paradigmática Cornelio Hacía Oraciones Y Limosnas Y El ángel Dijo Dios Recibió Sus Oraciones Y sus Lismonas Como una Ofrenda Como Adoración El texto En portugués Habla así La Lismona Es un Hato De adoración Que llegó A Dios Como un Incenso Suave Yo pensaba Que el Incenso De adoración Es cuando Cantamos Es cuando Oramos Pero Pero en Este texto Venimos Que Lismona El servicio El cuidado La ayuda Al otro También Fue Recibido Por Dios Como un Hato De adoración ¿Eso no es Maravilloso? Diga Aleluya Entonces Es una cosa Prática Que también Trae gloria Para Dios Pero Una cosa Importante La mejor Traducción No sé Cómo son Esta palabra Aquí Para ustedes En español Lismosna Para nosotros Esmolas Para nosotros Es una palabra Fea Perspectiva Es llorativa Decimos No es algo Bueno Que alguien Hace Limosnas Pero En este texto La mejor Traducción De Limosnas En el Original Sería Si fuera Estaba en Grego Pero Sería la palabra Equivalente Al hebreo ¿Qué palabra? Sedaka Justicias Las Justicias De Cornelio Ese Hace Toda La Diferencia Cuando Ayudas Estás Haciendo Justicia Y Eso Llegó Como Adoración Este Es el Principio Este Es el Fundamento De Nuestra Acción Esto Aquí Voy a Pular Aquí Ahora Bueno Primero Solamente Una Palavra Aquí Ya Acabó Mi Tiempo Si Bueno Entonces Voy a Ok Tenemos Mucho Que Conversar Mucho Que Hablar Lo Que Quiero Rápidamente Decir Es Ok Mauricio Pero En la Universidad Los de La Política Ideológica Los Marxistas También Hablan De Justicia Social Entonces ¿Cuál Es la Diferencia? Porque Certamente Nuestro Paradigma De Justicia Social No Es Lo Mismo Que De Ellos Y Aquí Bueno No Voy a Poder Hablar Ahora Podemos Hacer La Próxima Sesión Profundizar En eso Enseñar Que Hay Si Hay Una Diferencia Muy Grande En Los Paradigmas Bueno En Los Paradigmas Que Orientan El Concepto Cristiano De Justicia Social Y El Concepto Que Hay En Las Ideologías Del Mundo Antes De Eso Paciencia Tengan Paciencia Fruto Del Espíritu Así Es Hoy El Término Justicia Social Está Apropriado En La Esfera De La Política Para Que Sea Hecho Por El Estado Y Esto Hay Un Componente Nuestro Que Es Importante Porque No De No Debemos Desresponsabilizar El Estado Que Trabaje Para El Bienestar De Los Ciudadanos Pero Este Termo Fue Apropriado Por Una Corriente Ideológica Pero ¿Sabes Dónde Viene El Término Moderno Justicia Social Porque Hasta Ahora Yo He Hablado De Justicia Solamente Pero Justicia Social Es Un Término Es Un Concepto Que Fue Establecido Por Un Sacerdote Cristiano En El Siglo XIX A Partir Del Concepto De Tomás De Aquino De Justicia General Estableció El Concepto De Aseglio Un Sacerdote Católico Estableció El Concepto De Justicia Social La Aplicación Del Concepto Central De Justicia En El Área Social Entonces El Término Justicia Social No Es Un Término Que Viene Del Secularismo De La Política Pública De Las Ideologías Del Marxismo Viene De La Teología Eso Es Muy Importante Y Con El Tiempo Como La Iglesia Abandonó Su Responsabilidad Social Para Invertir Solamente Por ejemplo En la Educación Teológica Y En el Componente Espiritual De Su Vocación De Su Misión No Hay Vacuos No Existe Vacuo Alguien Se Apodera Del Concepto Y El Concepto Que Vino De La Teología Ha Migrado Para El Campo De La Ideología Política Entonces Hoy Cuando se Habla De Justicia Social En El Mundo Occidental No Se Piensa Más Con Base En Los Principios Cristianos Desafortunadamente Es Algo Que Tenemos Que Recuperar Y Después Porque Queremos Abrir Un Tiempo Para Preguntas Voy Entonces Continuar Con Con Esta Explanación Para Entendermos Claramente La Diferencia ¿Ok? ¿Hace Sentido? No 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 Gracias por ver el video